Por la reforma electoral nos acusa de querer destruir al INE, si me meto a dar una opinión sobre la UNAM, pues algunos, no todos desde luego, porque hay muchos universitarios conscientes, pero hay muchos también conservadores, furibundos, a lo mejor me acusarían de que ya quiero destruir las universidades públicas o desconocer la autonomía universitaria. Entonces, no. Y aprovecho también para decir que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral, eso ya está planteado, ya está en el Congreso y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya lo van a atender en el poder legislativo y si se requiere en el Poder Judicial, si hay alguna controversia constitucional o se declara inconstitucional en el caso de que se apruebe la ley, ya correspondería a la Suprema Corte de Justicia. Eso ya está.